Queríamos volver a invertir, volver a estar con presencia en otro centro de servicio para poder mejorar la atención que ya estábamos viendo que estaba bastante caída y con esta inversión podemos volver a tener una muy buena atención a todos nuestros clientes. Nosotros, a través de estas inversiones que estamos haciendo con los centros de servicio, somos el principal banco privado que tiene el servicio a jubilados y pensionados del país. Nosotros hoy estamos atendiendo a un millón de argentinos y argentinas en toda la región, en todo el país. La verdad que es un orgullo que el ANSES nos haya confiado este servicio para toda esta gente en todo el país. Nosotros estamos siempre pensando y tratando de mejorar la atención a nuestros clientes. Nosotros desde hace ya varios años estamos con fuertes inversiones en cajeros automáticos, en términos de autoservicios. Hoy tenemos la red ya casi de 450 cajeros automáticos en todo el país. Es una de las redes de mayor crecimiento en la Argentina. Y a esta inversión que estamos haciendo, dentro de poco estamos instalando en todos los centros de servicio lo que nosotros llamamos un sistema biométrico para poder agilizar la atención de nuestros clientes en los centros de servicio. Vengo en nombre del Intendente Municipal, doctor Héctor María Gutiérrez, a desearle a las autoridades del banco, a todo su personal y también a los vecinos, que esta nueva prestación que ya está en funcionamiento hace un buen tiempo, contemple, digamos, lo que nosotros en Pergamino entendemos, son las mejores prestaciones de servicio, sobre todo por el segmento que el banco atiende, jubilados y pensionados en nuestra ciudad, con el centro Banex. Y entendemos que esta decisión de descentralizar la gestión, de mejorarla, de ponerla más cerca de cada uno de los vecinos, va en sintonía con lo que es, al menos la idea que nosotros tenemos también de la descentralización administrativa que se va realizando paulatinamente.